Otra vez Salgo en busca de un sincero amor Tengo fe Que mi suerte aún es mucho mejor Tengo que vencer esta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Voy vestido solo con mi voluntad De encontrar a alguien que ahora piense igual Enviaré Una rosa que de regalar A la mujer Que me quiera y me haga suspirar La emoción invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás vida mía? Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Música Enviaré Enviaré Una rosa que de regalar A la mujer Que me quiera y me haga suspirar La emoción invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una nueva razón Tienen que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar